Lo mío es lo último que acaba de llegar, es moda fresca, oh 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 de la onda. Moda fresca, oh 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 de la onda, moda fresca, oh 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 de la onda. Colores vivos que me hacen brillar, es moda fresca, oh 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 de la onda. Moda fresca, oh 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 de la onda, moda fresca, oh oh oh.